... ... ¡Hap, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! Sí. A ver, cambiamos de mano. Venga, otra vez. Tengo el gemelo derecho. Ya muerto, ¿no? Se me sube a la rodilla. ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Cuidado! Lo sabía. Este lado no le ha molado nada. Es que este lado es del que cojea. Ya está, ya está. Así. ¡Gracias!